Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del 5 de espadas y el 4 de oros en la lectura del tarot. El 5 de espadas representa la traición, el conflicto y la deshonestidad. Puede indicar la presencia de personas que buscan su propio beneficio a expensas de los demás. En el ámbito amoroso, esta carta puede señalar desacuerdos y rupturas. En el ámbito profesional, sugiere enfrentamientos y rivalidades en el lugar de trabajo. El 4 de oros simboliza la seguridad, el apego a la comodidad material y el miedo a perder lo que se tiene. Puede sugerir avaricia y la necesidad de controlar los recursos. En el amor, puede indicar una actitud posesiva o la resistencia a abrirse emocionalmente. En el trabajo, puede señalar la resistencia al cambio y la necesidad de solidez financiera. La combinación del 5 de espadas y el 4 de oros sugiere un conflicto interno entre la desconfianza y el deseo de seguridad. En el amor, puede indicar la necesidad de superar desconfianzas y miedos para alcanzar una relación estable. En el trabajo, puede señalar la importancia de mantener la integridad en situaciones conflictivas y la necesidad de solidez financiera sin caer en la avaricia. En resumen, la combinación de estas cartas nos insta a enfrentar nuestros miedos y desconfianzas para lograr estabilidad en nuestras relaciones y en nuestras finanzas. Gracias por mirar.